¡Qué risa! Y además en esta época él era como más joven, ¿sabes? Era más joven y lo afearon así todo, les hicieron parecer como todo viejo y es el que le dice a Zulander la conspiración que está ocurriendo, ¿no? Que los gobiernos siempre han sido manipulados y asesinados presidentes y los asesinos siempre han sido modelos. Son manipulables, están en forma, tienen acceso a todos sitios, desde Lincoln, que fue asesinado por un modelo, que me da demasiada risa también todo eso. ¿En serio? esa línea fue improvisada y la respuesta de Dukovny es él siguiéndole la corriente. ¡Ah, guau! Más mérito todavía. A mí me encanta que el tipo no, está en una conspiración, no dice, wild male models. Bueno, porque es que es una conspiración de no sé qué y lo explica todo. Pero wild male models. Y el tipo no entendió nada. Cine Millonario El Podcast El Podcast El Podcast El Podcast El Podcast